Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez vamos a hablar sobre por qué Vladimir Putin quiere invadir Ucrania. ¿Qué es lo que está pasando? De momento Vladimir Putin ha concentrado a una buena parte de su ejército en la frontera con Ucrania. Las tensiones entre Ucrania y Rusia comenzaron con el Euromaidan. El Euromaidan es un movimiento ucraniano que pretende la integración de Ucrania en la Unión Europea. Al mismo tiempo es un movimiento nacionalista ucraniano. Para Rusia esto fue un golpe de estado que derrocó al presidente Víctor Yanukovych que era presidente del partido de las regiones y que era un presidente prorruso. Así que para Rusia lo que hay en Ucrania es un movimiento fascista, un movimiento nazi, al más puro nacionalista, ya que se está reprimiendo a las regiones prorrusas que están al este de Ucrania, concretamente las regiones de Donbass y Lugansk. En el año 2014 Rusia se anexionó la península de Crimea. La historia de la península de Crimea es bastante particular. Ucrania fue independiente desde el año 1918 hasta el año 1920. Y tras la integración de Ucrania en la Unión Soviética, en el año 1954 la Unión Soviética integró a la península de Crimea en Ucrania, que antes era Rusia. Así que en el año 2014 Putin cogió y invadió la península de Crimea. Se hizo un referéndum y mayoritariamente los habitantes de la península de Crimea, que eran rusos, eran prorrusos, votaron a favor de la anexión a Rusia. Pues bien, no solamente en Crimea hay deseo de pertenecer a Rusia. En las regiones del Donbass y de Lugansk hay numerosos rusos, bueno y también muchos ucranianos que se les llama prorrusos, que quieren hacer un referéndum en esas regiones, exactamente igual que se hizo en Crimea, y integrarse en Rusia. Vladimir Putin dice que él quiere garantizar la integridad física de estos habitantes, ya que la Ucrania de momento ha suprimido tres televisiones prorrusas, y aparte de eso ha mandado el ejército a estas regiones porque son rebeldes, quieren independizarse de Ucrania y meterse en Rusia. Por otro lado, Vladimir Putin dice que está muy preocupado por las acciones de la OTAN cerca de Rusia. Dice que la OTAN está desafiando a Rusia. Lo que de momento sabemos es que ha concentrado un montón de tropas, Rusia ha concentrado casi todo su ejército en las regiones limítrofes con Ucrania. Estados Unidos ha sido muy tajante y ha dicho que si Rusia ataca a Ucrania se va a enfrentar a medidas económicas, fuertes medidas económicas. También la Unión Europea lo ha dicho, la Unión Europea ha dicho que va a lanzar una batería de medidas económicas contra Rusia, ya que una acción militar contra Rusia prácticamente sería imposible. Rusia es una potencia nuclear. Hay pocas posibilidades de que, bueno incluso sí, podría una guerra entre la OTAN y Rusia probablemente la ganaría la OTAN, pero las consecuencias serían terribles, sería el fin de la civilización. Entonces una guerra es inviable. Estados Unidos sí ha dicho que apoyará militarmente militarmente a Ucrania. Puede enviar armamento a Ucrania para que pueda defenderse de Rusia. Rusia por su parte se ha preparado ya que hace poco Rusia ha firmado un acuerdo con China para crear una estructura financiera independiente de otros países. De tal forma que las medidas económicas que la Unión Europea y Estados Unidos puedan poner en marcha en contra de Rusia, Rusia ya está preparada. Según dicen los expertos, a finales de enero, para enero, Rusia podría estar preparada ya para invadir Ucrania. Ha colocado hospitales, ha colocado una cantidad de ejército brutal. Aproximadamente unos 90.000 soldados de los 175.000 que planea colocar. Y esto se ha visto a través de las imágenes de los satélites. Se ha visto las imágenes de cómo el ejército ruso se ha colocado ahí. Para Ben Hudson, que es un antiguo ex-general del ejército de Estados Unidos, concretamente es el que se encargaba de las operaciones en Europa, dice que Estados Unidos no va a permitir que Ucrania sea invadida. Va a hacer todo lo posible, pero también ha dicho que Vladimir Putin planea anexionarse las dos regiones, pero rusas, que son el Donbass y Lugansk, aprovechando una crisis del agua que hay en Crimea. Y de esta forma también ganaría una parte de costa y conectaría Ucrania directamente con Rusia. Bueno, conectaría a Ucrania con las regiones del Donbass y Lugansk y ya también con Rusia. Los habitantes de estas regiones, como he dicho antes, son mayoritariamente pro-rusos. Así que en Ucrania, concretamente en el este de Ucrania, lo que se está viviendo es una guerra civil. Los habitantes no están de acuerdo de si seguir en Ucrania o de integrarse en Rusia. Pero lo que realmente exaspera a Vladimir Putin es la amenaza de Ucrania de entrar en la OTAN. Eso para Putin es terrible y es la segunda vez que Ucrania pide unirse a la OTAN. Concretamente en septiembre, el presidente de Ucrania, Zelensky, tuvo una reunión con Joe Biden para integrarse en la OTAN. Eso exaspera a Rusia. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues estamos a la expectativa. Todo indica que en enero Rusia está preparada, tiene todo lo necesario para entrar en Ucrania. Desde Ucrania amenazan a Rusia y también Ucrania culpa a Rusia del movimiento separatista de las regiones del este. Particularmente interesante es lo que dice el representante de la extrema derecha rusa, Vladimir Zelensky. Dice que en cinco años Ucrania se habrá deshecho. Se habrá deshecho en regiones. Y una vez que Ucrania se haya deshecho en regiones, Rusia podría ocupar esas regiones. Rusia quiere integrar de momento las regiones de Lugansk y de Donetsk, conectarlas con la península de Crimea, porque en la península de Crimea no hay agua. De hecho, ha habido varios problemas ya con el agua. Y una vez que Ucrania se haya desintegrado, Rusia planea coger toda Ucrania. En Rusia, por su parte, ven hablar de Putin como un hombre que va a perder a Ucrania. Históricamente, Ucrania ha estado muy ligada a Rusia. Ucrania siempre ha estado muy ligada a Rusia. Entonces, los rusos ven cómo Ucrania se aleja. El hecho de que Ucrania se meta en la Unión Europea y más tarde en la OTAN, eso hace que los rusos se decepcionen un montón. Rusia está muy decepcionada con Vladimir Putin. Y Vladimir Putin está dispuesto a todo para impedir que Ucrania entre en la OTAN. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Es un tema muy interesante. Y voy a seguir haciendo vídeos sobre este tema, porque este tema va a dar mucho que hablar. Ya hice otro anteriormente. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!